...tiendo noticias debido a las fuertes precipitaciones que empezaron hacia finales de enero y se mantuvieron durante todo el mes de febrero de forma intermitente. Pero la última semana fue realmente un diluvio de forma casi casi continua y inundaciones con deslizamientos de tierra en la isla de Java, en el oeste de Indonesia. 36 aldeas quedaron inundadas en la zona de Sirebón, Java occidental, en varios lugares el agua alcanzó los dos metros y medio de altura, 20.000 casas se vieron completamente inundadas, 83.000 personas sufrieron inundaciones y desbordes de ríos y lamentablemente ya se confirmaron dos personas fallecidas y por lo menos cuatro personas que se encuentran desaparecidas. Las imágenes hablan por sí solas, la crecida repentina de los ríos hicieron que se llevara todo a su paso y además de eso, mucha cantidad de personas se encuentra sin suministro eléctrico debido a la misma situación. Seguimos en el mismo hemisferio, en el hemisferio norte y nos quedamos en China porque bajísimas temperaturas sobre el norte de China. Imágenes que se viralizaron en las redes sociales durante las últimas horas. Esto es el monte Sufeng en la provincia de Jiangxi, en el norte de China. Según registros extraoficiales, los valores de temperatura en ese lugar alcanzaron 47 grados bajo cero. Temperaturas realmente extremas que hicieron que se congelara absolutamente todo. Claro, primero había precipitado, después entró esa masa de aire frío polar y se congeló toda la superficie. Ahí vemos autos congelados, los árboles que se encontraban congelados con estalactitas y realmente los valores de temperatura que estuvieron rozando los 50 grados bajo cero. Imágenes impresionantes entonces del norte de China.